No paró ni a mirar ¡Bueno! ¡Ey! ¡A ver! ¡Marinaron su lleno! ¡Vamos! ¡Tocame ahí abajo! ¡Está ahí abajo! ¡Torres espera! ¡Ey! ¡Torres! Ahora ya no paró ¡Ey! 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 ¡Cabálo! ¡Cuidado por esta vila! Sí, aquí está... ¡Buen suerte! ¡Cuidado por esta vila! ¡Peligrosa! ¡Copa ahí! que es peligrosa lo que es peligrosa que es peligrosa No, 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 no. No, 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 no. Está muy solta, está muy solta. Sí, 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 pero bueno. Ahora ir derrapando un poquito y tal. Está mal. Vale, ¿eh? Mientras no se derrape de adelante. Sí. Mientras no derrape de adelante. Ya, ya. Kiko, pero derrapando vas bien cuando vas al abajo, pero si vas muy arriba cajas la virgen ahí, ¿eh? Sí. Y hoy vecho me negro. Sí, porque botas muy toda la impresión que sales por arriba. Qué bien, tío. Buah, es mal, ¿eh? Qué, Alberto, ahora me dice subeu, ¿no? No, claro. O 12 con 4. A más allá de subir más, a mí, pero... Medio de 15, 15, algo, tenemos que pasear. Bueno, vimos bastante paseo. No miñamos mal, bueno, pero mal, mal tampoco. No, pero bueno, vamos todos juntos, joder. ¡Ee, ee, se derrape, derrape, eee! ¡Gucciadito, ole, 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 ole! ¡Ole, Iván! ¿Vale, fa la foto con él? Oscar, lastimaste. Caín de cuo. ¡Vale, cuo!